gestión pública, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Ahí en el chat, por favor, primero su nombre y de qué región es. La región en la cual están llevando el curso. ¿Por qué la región? Porque justamente para conocer la gestión pública, usted sí hay que conocer su localidad. ¿Cuál es su...? Ah, Santa Cruz, Madrid. Ah, no, Suceti, Cruz de Madrid. Wow, España. Nisto. Ahí nos puedes incluso compartir las experiencias que tiene España en cuanto a la gestión pública. Creo que compartimos todos, ¿no? En temas de problemáticas y experiencias positivas. Lambayeque, Arequipa, Lima, Tacna, Chimbote. Estuve por Chimbote y también por Lambayeque. Muy bien, Lima, Libertad, Iura, Loreto. Miren, todas las carreteras del norte están muy bonitas. Por ahí el Estado ha estado trabajando desde este aspecto. Amazonas, Lima, Ancash, San Martín, la Convención, ¿no? Jorge, desde la Convención. Huánuco, Karoli. No, Dalsier. Dalsier, ok. Listo, wow, diferentes regiones, excelente. Trujillo. Muy bien. Listo. Porque vamos a trabajar, Jessly de Ica, excelente. Muy bien. Ahí vamos a seguir escribiendo. Excelente, de Lima. Lima sigue todavía sufriendo esta problemática en cuanto a la seguridad ciudadana. La delincuencia. Bueno, más allá de los temas de corrupción también. Ok. Excelente, muy bien. ¿Por qué les menciono primero sus regiones? Porque cuando vamos a enfocarnos al curso de gestión pública, administración pública, ustedes tienen que conocer bien el entorno, la localidad en la cual ustedes viven primero. Ok. Conocer sus problemáticas, conocer el diagnóstico real de la situación en la cual pasa su gobierno, su localidad, su comunidad. No, probablemente el lugar donde van a ejercer función pública o donde están ejerciendo un cargo público como servidor público sea en ese mismo gobierno. O sea, un municipio distrital, provincial, regional, un organismo, pero ahí, en su región. Entonces, cuando uno desarrolla justamente el trabajo en la función pública, primero es saber cuál es la realidad que tiene, ¿no? qué es lo que está enfrentando y qué es lo que quiere cambiar. Porque ser gestor público, ser función, ser servidor público, no significa que vamos a compartir experiencias que ya han ido llevando los trabajadores, que tienen una permanencia de 25, 20 años de servicio y que se han quedado en una zona de confort. O sea, la administración pública tiene que cambiar, tiene que innovar, tiene que empezar a generar justamente valor público. Algo que la ciudadanía percibe es justamente este malestar, ¿no? En el trabajo que se ha ido desarrollando en la administración pública. Y la principal barrera, la principal brecha con la cual nos vamos a topar es que, oye, tú eres trabajador público, ¿no? Pero los trabajadores públicos no trabajan, y una serie de adjetivos que nos pueden colocar, ¿no? El trabajo de trabajar en el sector público es lo más fácil. No es así, ¿no? ¿Por qué? Porque te conllevas a preparación, te conllevas incluso a procedimientos administrativos. Entonces, pero para poder cambiar justamente todo este sistema administrativo, el Estado tiene que empezar a gestionar cambios, tiene que empezar a... Y con la pandemia nos hemos visto en una realidad donde... El Estado propio ha tenido que innovar usando la tecnología, ¿sí o no? Hemos empezado a implementar las mesas de parte digital, virtual, la atención más personalizada, el uso de las redes sociales, el uso de la página web, ¿no? Que esto ha conllevado justamente a una mejora continua. Por eso no digo que el Estado está cambiando ya, ¿no? De la noche a la mañana, sino que es un proceso. Es un proceso que se ha iniciado. Y este proceso de cambio y de innovación, de gestión, tiene que continuar, ¿no? Tiene que continuar. Ya la Secretaría de Gestión Pública, el Ministerio, el propio Estado, con sus tres poderes legislativos, están haciendo una reforma en todos los sistemas administrativos. A nivel de economía, a nivel de finanzas, a nivel de presupuestos, a nivel de gestión de procesos, a nivel de capital, o sea, el capital humano estamos hablando ya con servir, a nivel de todos los ministerios, ¿no? Entonces, es parte, es parte de este proceso de innovación, de cambio, que estamos implementando a través del Estado, ¿ok? Entonces, ¿qué significa primero para que podamos introducirnos al curso de gestión pública? Y ya con esta Política Nacional de Modernización en la Gestión Pública, ¿ya? ¿Qué significa que generemos valor público? Quiero iniciar esta sesión con valor público. ¿Por qué? Porque hoy ustedes me van a escuchar en el lenguaje administrativo del Estado. Tienen que generar valor público, tienen que generar valor público. ¿Y qué significa generar valor público, no? Quiero iniciar que ustedes puedan primero tener empatía, ¿ya? ¿Qué es empatía? Ponte en el lugar del ciudadano. ¿Qué es lo que necesita un ciudadano? ¿Qué es lo que necesita un usuario cuando viene a generar un expediente, cuando viene a solicitar información, cuando viene a solicitar proyectos, cuando viene a satisfacer necesidades públicas, ¿no? Entonces, hoy ustedes tienen una doble responsabilidad. Van a ser servidores públicos, ¿sí? Pero también están en la cancha, ¿no? En la cancha del ser ciudadano. Ambos. Hoy pueden ser servidores, mañana son ciudadanos. Hoy son ciudadanos y mañana son servidores. Estamos en la cancha de lo público. ¿Ok? En ambos. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar a mejorar nuestra productividad de las entidades públicas. Y una productividad no se va a medir solamente porque te presionen, más allá de la evaluación, del desempeño. Sino que la productividad en el sector público tiene que empezar a darse, primero, a conciencia, ¿no? Es decir, si tenemos régimes laborales en el Estado, tenemos trabajado con las 276, 728, que son trabajadores permanentes, antiguos, ahora con los casos indeterminados que han adquirido otros derechos que ya no quieren trabajar, no quieren producir, no quieren innovar, ¿no? Porque nosotros estamos con esa brecha, ¿no? Y cuando usted ingresa a trabajar, la principal brecha que van a encontrar son trabajadores que no te quieren dar información, experiencias que los tienen y los han archivado, o incluso, ¿no? Cuando ustedes ingresan a trabajar por primera vez o un cambio de gobierno, toda la información que han tenido de data, lo borran, ¿no? Lo eliminan, no hay. Pero ¿por qué estás borrando? Si esta información es información pública, es un bien público. Eso nos retrasa a nivel de productividad, ¿no? Porque tenemos que volver a elaborar más, tenemos que volver a implementar, volver a buscar información y perdemos tiempo. No estamos produciendo, ¿no? De igual forma, nuestras horas de productividad, cuando usted ingresa a trabajar, a la hora de las 7.40, 7.40, 7.45, termina a las 4.00, 5.00 de la tarde, ¿no? Dependiendo, porque cada entidad también con los... O sea, más o menos ese rango. Ninguno de lo que ingresa, ¿no? Ingresas y no empiezas a producir, sino que empiezas a interactuar. Empiezas recién a tomar el cafecito, el desayuno, arreglarse, ¿no? Y es una realidad. Ah, es una realidad que la percibimos y que la percibe el ciudadano. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar también, ¿no? Y es parte de la reforma. Sí, es parte de la reforma, de la evaluación, del desempeño, de evaluación, de productividad, ¿no? Los resultados. Porque el trabajo, el enfoque de la administración pública, es con enfoque por resultados. Entonces, ese tiempo que tú labores en el estado, que son tus ocho horas, tienes que empezar por productivas, con resultados, evidencias, ¿ok? Y que esto sea costo-eficiencia, ¿no? Porque hay un costo, claro que sí. Porque se va a hacer un pago al trabajador de servicio público por las horas que está elaborando, la eficiencia por el resultado que está obteniendo, el número de documentos, número de informes, número de expedientes, número de plan, número de órdenes, número de proyectos, obras, etcétera, ¿no? Entonces, estamos midiendo este costo-eficiencia, incluso de manera cuantitativa y tal. ¿No? Porque hemos venido jalando experiencias donde no hemos tenido resultados. Y aquí tenemos que ir mejorando la calidad de vida del ciudadano. Y esto va a ser nuestro resultado, ¿no? Cuando el ciudadano evidencia justamente que hay un cambio en su comunidad, cuando el ciudadano evidencia que hay un cambio en la entidad, en la prestación de servicios, mire aquí, solamente prestación de servicios, atención al usuario, parte del servidor es uno. Otro, como la evidencia, su calidad de vida del ciudadano a través de obras, de ejecución, a través de proyectos sociales, a través de gestiones, ¿no? Cambios, innovaciones, uso de redes, ¿correcto? Entonces, hay un sinfín como el ciudadano va a ir viendo, va a ir viendo esta mejora de calidad, ¿no? Pero estamos en la cancha. Estamos en la cancha del compromiso de generar el valor. ¿Ok? Entonces, este valor público lo vamos a ir generando a través de una innovación. Pregunta, ¿cómo podemos saber si una innovación puede generar valor público? Ok. ¿Cómo cree usted? Primero, primero, sí, a través de la productividad. Dos, a través de la experiencia del usuario. Tres, la democracia. Y cuatro, resultados. Miren, solamente viendo aquí un poquito de cómo podemos saber si la innovación puede generar valor público. Entonces, miren, la productividad. ¿Cómo lo mida usted la productividad en el sector público? ¿Cuántos recursos se ahorra la entidad pública? Recursos, ¿ah? Recuerden que nosotros administramos que bienes y servicios, ¿correcto? Usamos los recursos públicos, recursos a nivel financiero. ¿Ok? Tenemos un proyecto, una obra de infraestructura. ¿Y qué es lo que hacemos? Sobrevaloramos la obra. Sobrevaloramos el proyecto. Hacemos un proyecto o un plan de trabajo de desarrollo de bienestar social y colocamos la cantidad de beneficiarios a 100, 200, perdón. Utilizamos solamente para 100, pero usamos los recursos para 200 y lo demás se guarda. No estamos ahorrando, sino que empezamos a haber malversación de fondos públicos, ¿no? Usamos los fondos públicos para otros fines. Entonces, ahí estamos viendo la productividad. No, ¿quién fiscaliza en realidad ello, no? Ahí los entes tienen que trabajar a través de la supervisión, la fiscalización, las medidas incluso sancionatorias, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo en la reforma. La Política Nacional de Modernización de la Ciencia Pública implica ello. Que la Consejería, que la OCI, que los entes responsables puedan empezar a actuar. Asumir la responsabilidad para que lleguemos a este punto de productividad y de esa manera que tenemos valor. ¿Ok? Incrementemos cobertura. Y tenemos regiones que todavía carecen proyectos de infraestructura. Y ahí me voy con los colegas que están ahí en el norte. ¿Qué hora? Tumbes. ¿Cómo están sus regiones? No avanzamos. No avanzamos. Me di esas semanas para poder visitar el norte y revisar cómo se está avanzando. A nivel de carreteras, vamos a ver, transporte. Estamos bien, probablemente. Pero a nivel de proyectos, por cada uno de los departamentos, provincias en realidad, las provincias de Piura, las provincias de Tumbes, siguen careciendo de proyectos de infraestructura en salud, en educación, en abastecimiento de agua. No tiene, y ese es el riesgo que está, y se viene jalando año a año, ¿no? Y que acabe el problema de salud, ¿no? Problemas digestivos, el dengue, etcétera. No sé que ahora que podría ir a bajar un poquito este tema, pero de igual forma, ¿no? Es una consecuencia de no incrementar más los proyectos en esas provincias, en esas regiones, ¿no? Ahora, Trujillo, Lambayeque, que tienen, que están generando movimiento económico, pero se enfrentan con un problema, ¿no? Es la delincuencia, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Incluso chimbote, delincuencia. Y esto sí, esto es palpable, ¿no? O sea, tú vas y preguntas ahí al vecino, ¿qué le parece la zona? No, tiene que guardar porque hay mucha delincuencia. Esa es la percepción que tiene. Entonces, para poder elevar los niveles de productividad y generar valor público, tienen que empezar a trabajar justamente políticas en temas de seguridad ciudadana, en temas de prevención, ¿no? Y quién está involucrada, primero, el Ministerio de Interior, luego, la Policía Nacional, sus organismos, ¿no? Locales. Y trabajar de la mano con la participación ciudadana, que son sus principales nacionales, ¿no? Y ahí se organizarán para llegar a este punto de productividad. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo ahorramos? La gestión del tiempo. Y hoy hablamos, ¿ah? La gestión del tiempo es una de las competencias que el servidor público tiene. Tiene que empezar a desarrollar. Del día blanda, gestión del tiempo. Conscientemente, ¿cuántos documentos? A nivel administrativo, nada más. ¿Cómo sabría? A nivel administrativo. ¿Cuántos documentos empezamos a producir en el día? ¿No? Miren. Bueno, hoy estamos trabajando con un sistema de trámite documentario. Hay nuestros STDs. Cada organismo incluso ha partido dos nombres, pero es un sistema de trámite documentario. Donde ingresa el documento, el expediente, de manera virtual. Le genera un expediente al usuario. Y este expediente se eleva hasta el área que corresponde. Y esta, a su vez, deriva, ¿no? Para poder obtener el resultado final. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo? También el documento. Debería, si estamos trabajando ya con digitalización, con documentos sistematizados, por eso la información no está sistematizada, PENIEC tienen información sistematizada de data, para poder jalar justamente toda la información. Y el sector público tiene que estar articulado. ¿Sí o no? Tiene que estar articulado todos los entes que permitan ahorrar el tiempo, gestionar el tiempo, sistematizarlo. Y es por eso que hemos sido ya observando que los gobiernos han empezado a elevar, por ejemplo, las chicas de vacías de nacimiento, a nivel de educación, los certificados, todo lo están sistematizando. Están elevando todo a un sistema para que sea de manera digital, más rápido. Entonces, y de esa manera se va a hacer la gestión del tiempo. Claro está, que así también tiene que verse otro aspecto, que es la seguridad de la información. ¿No? ¿Por qué? Porque al sistematizarse también tiene que haber un nivel de seguridad alto. No va a pasar el caso que tuvimos en Avenida, me parece, ¿no? Que ingresaron al sistema y cambiaron la información de los usuarios. Nos pusieron de solteros a casados, de casados a viudos, ¿no? Sin fin de casos, de experiencias que nos llevamos en la avenida, justamente por la protección de la información. Entonces, sí, estamos en innovación, estamos en la era digital, en la era de tecnología. Y el Estado es parte de ello, pero también tenemos que ir cuidando esta información, que es información pública. Entonces, palabras claves para el nivel de plantividad, costo, eficiencia y el uso adecuado de la pensación. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es nuestro primero, ¿ok? El primer generador de cambio para valores públicos y como falta de innovación para nosotros los servidores públicos. Experiencia del usuario. Ah, aquí estamos. ¿Cómo se siente nuestro usuario con el servicio que estamos prestando? ¿Catisfecho? Bueno, probablemente no llegamos a cubrir sus expectativas. Hay un índice de reclamo bastante alto. El índice de insatisfacción, según la encuesta, es bastante alto. Entonces, no podemos. Mira, y eso jala desde qué año. Estamos 20-24. Y la última encuesta que fue dada en el 2022, y más, no, 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 no es que fue la fecha, y ven alojando mucho resultado en cuanto a la percepción. Incluso la última, ¿no? Que han sacado desde encuestas con respecto a la satisfacción de sus autoridades. tampoco no en ninguno llega a pasar la valla de 500 por ciento satisfecho no no todos están insatisfechos no por los servicios que se está prestando entonces ahí tenemos que ir mejorando la experiencia del usuario que hemos hecho como gestión pública que hemos hecho como estado como instituciones públicas para la experiencia de usuario y se ha creado en los centros max hay los centros más que los que el departamento tiene tiene lima tiene trujillo la libertad tiene estos centros max no he visto en piura en arequipa tiene centros max tacna a ver si me confirman en tacna los centros más que significan los centros más justamente poder articular a todos los organismos del estado en un solo lugar para que el usuario pueda realizar una mejor experiencia y realizar mejor gestión trámite pago al que les junta no es el banco de la nación a la reniega la cuna registros públicos en la misma municipalidad es interesante claro que sí porque porque el usuario normalmente se iba a un lugar para hacer el pago del banco de la nación y luego salía a hacer su colita a a reniega para hacer su trámite que hemos perdido todo el día cuantos usuarios han ido a hacer un trámite que han perdido todo el día entonces eso también tiene que variar no para generar valor público para innovar y sistematizarlo ahora otra experiencia que iba mejorando que me parece interesante lo que ha implementado este reniego el trámite del dni de manera virtual entonces es algo de manera digital una transferencia y haces tu trámite de dni de manera digital claro estás en la foto la huella digital tienes que trabajarla bien con el app porque todo está ahora con las apps de cada uno de los organismos y si tienes tu dni no has perdido todo el día no has hecho las colas las víctimas esto es característico en una institución pública entonces eso está estudiando está mejorando la experiencia entonces no hay que empezar a usar la tecnología pero está que esto hay que también sectorizarlo por el tipo de público pues trabajarlo como una estrategia para un público joven adulto y este para el adulto mayor y después la alimentación personalizada que tenemos que ir justamente enfocándonos para los públicos empatía viendo que falta como como mejora la experiencia y eso significa tener compromisos esta invocación de ser un dicho el producto se adapta a las necesidades del usuario es decir lo que venimos trabajando está cubriendo sus interpretativas programas sociales está respondiendo a las necesidades por ejemplo el programa social para el 65 nada más solamente viendo y vamos a hablar de varios un programa que el programa y el programa conjunto están llegando a satisfacer las necesidades de los usuarios que realmente necesitan ahí está si nos podemos apreciar hoy existe no nos entrega a la población no vulnerable que mucha gente no tiene necesidad pero recibe entonces que estamos haciendo estamos focalizando bien a nuestros beneficiarios la experiencia solamente la experiencia que dice el usuario no estos programas no están focalizados y no llega a las personas que necesitan qué pasó con la experiencia estamos a un generador público no hay innovación no sé dónde parte dónde está el problema y no en el sistema de focalización que focaliza ahí están procesos vecinas de sismo por ejemplo en sus gobiernos locales sismo el sistema de focalización rurales que tiene que trabajar de manera más comprometida más personalizada para actualizar esa base de datos no podemos seguir trabajando en el sector público con base de datos y un control c y un control b para el año siguiente no tiene que pensar a trabajarse de verdad para tener mejores resultados para tener un diagnóstico real de la necesidad de nuestro usuario ok de esta manera vamos a ir mejorando por la experiencia y generar valor público el usuario 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 que se servido es el servidor público ciudadano y democracia viene aquí con el siguiente este un punto para saber estamos generando innovación a través de valor público democracia que significa democracia 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 vamos a ver ahí para saber que les dé el punto adicional qué significa democracia ok primero estamos promoviendo la participación ciudadana como tú promueve participación ciudadana involucra todos sus a todos tus vecinos involucra a toda la población como involucra empieza a generar los proyectos programas visitas algo que sí que a nivel de experiencia propia que les puedo compartir es que el trabajo de campo de puerta a puerta funciona muy bien hoy somos gestores públicos pero no solamente somos de asiento de oficina de gestión de trámite no sino que tenemos que empezar a salir fuera viendo conversando con el mismo usuario con nuestro mismo ciudadano para saber qué es lo que siente que lo que percibe y que incluso propuestas tienen y tienes un acercamiento mayor incluso incluso conoces justamente a los líderes conoces a vecinos conoces a a a a a ciudadanos que te tienen el problema y también te tienen la respuesta ¿no? y y es interesante y es bonito ¿eh? bueno claro que te vas a dar todo el día unas caminatas para poder conocerlos espero tienes mejores resultados ¿ya? y el ciudadano dice sí pues sí nunca han venido nunca se han preocupado nunca han venido a tocar la fuerza y usted está haciendo CAMP está interesando incrementando ¿ok? o sea los invito a ustedes a que puedan incluso desde sus sus cargos que tengan en en sus instituciones públicas a salir a poder trabajar un trabajo también de CAMP personalizado ¿ok? transparencia ¿no? generando transparencia la transparencia ¿no? la burocracia que nos vemos en los procesos de contratación pública es la brecha con la cual lidiamos en el estado la rendición de cuentas también ya como parte de la transparencia incluso la rendición de cuentas hoy están trabajando de manera digital ¿no? transmisión en vivo bastante estamos acercándonos un poco trabajando un poco en la innovación la digitalización el valor público y la política nacional de modernización de la gestión pública ¿no? entonces eso forma parte de un gobierno abierto un gobierno abierto un gobierno transparente un gobierno descentralizado ¿ok? y claro los resultados la innovación pues está alineada a los resultados de la rendida ¿no? como les decía en el estado tenemos eh ahí están si no me dicen muy bien Juan ahí en el chat eh en el estado hoy parte de la reforma con la política nacional de modernización de gestión pública es que la innovación es que la innovación está limpiada a los resultados productividad cuantitativo de manera numérica ¿no? por eso cuando ustedes hacen este ingreso se les van a pedir su informe por ejemplo informes de cuánto han avanzado en la semana en el mes cuánto han producido cuánto gasto presupuestal han utilizado ¿no? y cómo está contribuyendo incluso al plan estratégico de la entidad ¿no? cómo está su PI para el año 2024 y cómo está alcanzando los resultados cómo está contribuyendo a este plan estratégico institucional desde su trabajo ¿no? entonces eso va a ser el resultado me digo ¿ok? los resultados de que van a contribuir al bienestar al desarrollo entonces ahí en parte los resultados que tenemos que alinearnos al foco con nuestros objetivos metas eh en nuestros PINs ya los los PINs que son los planes institucionales eh los planes operativos eh sin un plan de presupuestos incluso un plan de contratación es un PAC que es hoy por una decisión ¿ya? tenemos que encaminarnos a lograr a aceptar a cumplir nuestra meta a usar todo eso presupuesto público incluso ¿no? ¿bien? nos vamos a ver ¿cómo se relaciona la gestión de conocimiento con la innovación? para ir avanzando entonces encontramos eh que la la el trabajo para poder generar valor público y justamente innovar vamos a trabajar con productividad con la experiencia con la democracia y con resultados y eso se va a alinear a cuatro factores organizacionales para que la innovación surja por ser entidad pública ¿cuáles van a ser? primero el capitán humano las personas ustedes mis estimados segundo el conocimiento que justamente es el el desarrollo el fortalecimiento perdón de sus competencias de sus habilidades eh incluso un conocimiento este ya utilizando la la tecnología la digitalización usando eh usando incluso las IAS ¿no? en el estado vamos a ir implementando la la IAS la inteligencia artificial como parte de una mejora eh la forma de trabajar ¿no? ¿qué significa la forma de trabajar? eh cuando usted ingresa a trabajar usted se crea una marca una huella este personal ¿cómo lo recuerda? como el trabajador miren aquí este eh ayer analizando un reportaje ¿cómo lo recuerda? no es amigo pero eh no rinde es es bastante amigo pero no tiene su nivel de desempeño es bajo miren cómo los califican ¿no? este es es bastante amigable pero no eh no conoce ¿no? se dedica más a hacer amistades ¿no? miren cómo cómo les gustaría que se recuerden ustedes ¿no? ¿no? que digan eh sí Juan ha trabajado en esta entidad y ha sido muy responsable conoce es muy activo le gusta participar eh estoy comprometido con la institución miren esa referencia nada más ¿ya? pero esa es su huella esa es su marca en el sector público y esto no es solamente que se queda ahí ¿no? sino que esto les crea a ustedes un referente para una entidad y otra y otra yo lo recuerdo ¿no? y y y ese dato ¿no? yo puedo recordar a un sinfín de colegas y nos fue patrita no sí después este ¿no? pero llegaba tarde no le gusta participar no le gusta apoyar no no le gusta participar en las actividades o sea tiene su referente ¿no? eh que no se generaliza a todos pero eh lo que hoy eh se necesita en el sector público es gente que tenga vocación de servicio y que sea participativa ¿no? y vocación de servicio justamente es ponerte ¿no? si hay que eh eh apoyar a a en su institución pública eh en alguna actividad que tenga una necesidad urgente que atender estoy bien no siempre va a ser algo no siempre va a ser pero siempre hay situaciones ¿no? tú no es una emergencia por ejemplo ¿no? que puedas apoyar con la difusión web y convocion que no necesitas salir pero aquí puedes hacer desde desde y justo ¿no? desde después podamos trabajar ¿no? entre llamar a las eh a a a líderes a autoridades vecinos para ver cómo estamos forma ¿no? eh formar parte de la comisión listo ¿no? pero eso es su forma no este no no vas a estar este diciéndote eh puedes ¿no? sino que ustedes ya tomen la iniciativa asuman desde ya el liderazgo que forma que eh que es característico de esa innovación ¿ya? entonces eh eh las las reglas y los procesos también entonces estos factores para que se siga trabajando eh eh un cambio en la iniciativa pública la gestión de conocimiento y innovación es un flujo de información esencial para la generación de nuevas ideas eh incluso esos temas pueden potenciar ¿no? innovación en el sector público si invertimos en el capital humano invertimos en innovación invertimos en el fortalecimiento obviamente que vamos a tener mejores ¿no? y parte de esa de esa de esa inversión de ser de potenciar estas eh características o factores para innovación y apoyar a la política nacional de la democracia de la democracia pública se está dando con servir ¿no? permite estar haciendo un cambio este de innovación el mérito plástico que probablemente tiene este este todavía pros y contras ¿no? porque es un es una reforma que es el sistema administrativo que eh eh que tiene mucho que trabajar lo que vamos a hacer ¿ok? el reto que está eh 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 en poder extraer conocimiento nosotros en el estado estamos trabajando justamente por la innovación de innovación significa incluso que tener gente nueva que tenga conocimiento que tenga compromiso que tenga este competencias que pueda ayudar a mejorar la toma de decisiones que pueda encontrar soluciones innovadoras que pueda aportar ese nuevo conocimiento para fomentar más innovación para fomentar más reformas positivas en en el estado que pueda ayudarnos a cambiar la percepción de la ciudadanía que pueda ayudarnos a resolver problemáticas que pueda ayudarnos a poder resolver todas las inquietudes ¿no? que tiene nuestra ciudadanía y a partir de ese problema poder generar cambios a nivel normativo a nivel este de gestión y y el hecho de que uno busque una solución a un problema está generando conocimiento ¿no? el hecho de que uno intente incluso solucionar el problema está generando conocimiento ¿no? entonces los usuarios cuando identifican un problema y ven el compromiso de la autoridad del gobierno de los funcionarios que lo están haciendo está siendo parte ahora estas salidas respuestas estos resultados que vamos a ir dando tienen que tener también conocimiento capacidad técnica para poder lograr mitigar problemas públicos ¿ok? entonces esto con la gestión de conocimiento y creemos que son generadores de soluciones ¿ok? y eso es la gestión de conocimiento ¿no? vamos a poder incluso sostener la resiliencia ¿no? la resiliencia que significa salir del problema ¿no? y en el estado nos hemos encontrado con varias problemáticas no van a ser ajenos porque ustedes van a decir que te inician ¿no escuchas? ¿no escuchas? ¿no escuchas el audio? a ver ya vamos a dejar las tiradas de esta manera para escuchar el audio escríbanme ahí el chalo voy a ir leyendo ya si por ahora este se va el audio o algo ya está muy bien María ¿no? y está con la democracia la participación equitativa entre hombres y mujeres y así es ¿no? esta incluso esta democracia esta participación va a ser generador de soluciones ¿no? cuando usted tenga que escuchar tener un problema va a tener un problema ¿no? un expediente que no se ha gestionado el trámite o se ha ido tras la apelación no hay presupuesto no hay presupuesto para hacer este el plan de trabajo o tiene que hacer una actividad y no no hay el proveedor hay una segunda convocatoria y no hay el perfil imagínese en el área logística ¿cuántos problemas de abastecimiento van a tener? en el área de presupuestos en el área de social en el área administrativa en el área contable en el área en que se encuentren tienen que generar soluciones ya problemas no hay presupuesto ¿qué tendría que hacer? esticulación pública privada tendrá que ir a gestionar pues con las empresas privadas para poder tener este presupuesto ¿no? no cerrarse la puerta no cerrarse este esta a este problema público ¿no? no hay plata y no hago nada ¿no? entonces tenemos que trabajar gestionar y eso es la capacidad de gestión ¿ya? la capacidad de gestión que usted tiene que desarrollarla ¿ya? presupuesto hay lo que pasa es que cuando ustedes elaboran un plan de este trabajo por ejemplo y no lo incluyen para el año siguiente porque usted lo elabora un año antes ¿no? para el año 2024 no trabajan el año 2023 y lo van a ejecutar en ese año 24 pero siempre parece una actividad que no está presupuestada que no ha estado dentro de su PEI entonces sí trabajemos con gestión ¿ya? pero ejecutemos respondamos a la población ¿ya? entonces es necesario sí gestión de conocimiento para fortalecer el proceso de innovación en el sector público es necesario gestión de conocimiento para brindar capacidad técnica para brindar capacidad analítica para entender el problema y responderlo responder a las necesidades de nuestra población eh si no existen incluso buenas fuentes de información para entender el problema será muy difícil de resolverlo miren lo que nos dice eh información ¿no? en el sector público ustedes tienen que revisar siempre la norma ¿qué dice la ley? ¿qué dice la norma? ¿hay una resolución? ¿cuál es el respaldo de una normativa en la cual ustedes están este eh trabajando ¿no? siempre pregúntense ¿qué dice la norma? ¿qué dice tu instrumento de gestión? ¿qué dicen tus normativas tus documentos internos? ¿ok? eso tienen que empezar a manejarlo de manera este técnica ustedes ¿no? entonces siempre revisen respaldense ¿no? la norma orgánica de municipalidad dice eso ¿no? la ley de presupuestos dice eso ¿no? ok ahí está ¿por qué? porque estás respaldándote ¿ya? por esa fuente ¿ok? promovamos el conocimiento para la búsqueda de soluciones obviamente basadas en evidencias ojo aquí con las evidencias datas ¿no? y y esto es a veces este bastante tedioso porque cuando ustedes tienen que entregar este un bien un servicio un bien al ciudadano gracias a este mundo tienes que tomar fotos es parte de la evidencia tienes que tener datos datos como llenas una ficha de datos con nombre DNI firma que se está recibiendo se está entregando el producto bien al ciudadano y muchos ciudadanos van a decirles esto ¿no? ¿no? ¿pero por qué? ¿para qué quieren nuestros datos? ¿no? que eso es información que yo no voy a llenar entonces tienen que ser bastantes chinos bastantes estratégicos con esta eh con estas evidencias ¿por qué? porque esto va a ser su sustento para sus informes técnicos ¿ya? cuando usted ejecuta una actividad o desarrolla un proyecto o este maneja iniciativamente tiene que tener un sustento técnico un informe técnico de que toda la información todo el trabajo que han desarrollado y adjunten toda la evidencia ¿no? y esta evidencia obviamente va a ir acompañada de fotos de fichas firmas incluso videos este eh que forman parte ¿ya? de su de su de su vida si tenemos aprendizaje si e incluso ¿no? tendremos aprendizaje de los errores para no volver a caer por errores pasados que eso va a ayudarnos a incrementar pues la productividad y nuestra calidad de servicios en el sector público ¿ya? y ahí estamos para elevar todo esto viene la Política Nacional de Modernización Pública en 2030 tenemos varias políticas ¿ah? públicas si se escucha ya gracias Carolina este tenemos varias políticas públicas ¿no? y eso lo voy a compartir la siguiente sesión para que ustedes conozcan y una de ellas es la Política Nacional de Modernización Pública hasta el 2030 ¿qué significa 2030? mis estimados que hasta este año miren que estamos 2024 son 6 años más que tenemos el Estado a través de todos los organismos públicos tiene que cambiar esa situación vamos a ver aquí ¿qué vemos en esta imagen? vemos en el fondo todo ¿no? la realidad problemática un niño intentando estudiar el fondo que es la la comunidad no tienes acceso a escuela comunicación tecnología infraestructura etcétera pero ¿dónde nos vamos a centrar? ¿cuál es el principal problema? miren aquí nada más analizando esta imagen nos vamos a centrar en el principal problema ¿ya? el principal problema es de aquí nuestro niño ok solamente tomando un ejemplo a nivel de educación solamente un ejemplo podemos tomar un sinfín de situaciones reales a nivel de salud a nivel de trabajo a nivel de transporte a nivel de este ambiente etcétera ok pero vamos a tomar este ejemplo ok miren el problema solo centrado y aquí me voy con esto la administración pública la gestión pública su centro tiene que ser ¿quién? el ciudadano el ciudadano es niño joven adolescente adulto adulto mayor mujeres embarazadas población vulnerable todos ellos son nuestro centro ellos son nuestro centro el ciudadano podemos tener más problemáticas sí a nivel de infraestructura social económico tecnológico sí pero nuestro primer centro es el ciudadano aunque vamos a trabajar y que vamos a encontrar una respuesta va a ser primero desde aquí ¿ya? observamos aquí el problema vamos a poner ahí el nombre de Roberto Roberto tiene un bajo rendimiento escolar los estudiantes justamente la escuela básica regular en el ámbito rural tienen resultados de aprendizajes menores ¿no? respecto al ámbito rural entonces esta 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 situación esta realidad es una realidad de varias regiones ¿no? entonces ¿qué respuesta podemos encontrar a este problema del bajo rendimiento escolar? vamos ahí salidas ahí en el chat ustedes son ustedes son gestores públicos ¿ah? ustedes son servidores públicos vamos a encontrar solución ok problemas bajo rendimiento ¿cuál faltará? no habrá un colegio probablemente falta de escuelas y probablemente los docentes capital humanos no estén no 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 lleguen a esta zona rural y es una realidad muchos docentes no quieren subir a estas zonas un tema de familia de familia lejanía infraestructura logística ¿no? materiales educativos eh libros apps incluso se acuerdan que se equipó de tablets no hubo un una entrega adecuada o un seguimiento y no lo están utilizando incluso ¿no? equipamiento infraestructura muebles carpetas ¿no? que puede ser creo que sí forma parte del problema ¿ya? y aquí no solamente mira aquí vamos a incluir alimentación saludable ya no solamente es educación ahora aquí está salud ¿ya? probablemente vacunas incluso mira ¿quién está? colegio ¿quiénes son? infraestructura docentes educación materiales equipamiento logística salud no solamente involucramos a un sector sino que el problema involucra a todo ahora mismo pero siempre nuestro foco tiene que ser el ciudadano ¿correcto? entonces ¿qué estamos ofreciendo como está? miren ustedes ahí ¿no? ahí en minsa tiene que empezar a trabajar pues ¿no? las vacunas el minero el tema de este docentes e infraestructura logística el miris ¿no? el ministerio de inclusión social acompañamiento alimentación el MTC transporte ¿no? para que puedan llegar a esta zona una zona donde no hay acceso puede llegar el acceso para los docentes para que puedan este traer materiales infraestructura desarrollo etcétera entonces miren esta posición ustedes ¿ah? aquí estamos nosotros pero eso necesita un modelo de servicio educativo correcto ¿de acuerdo? este modelo de servicio educativo tiene que ser adaptado a su realidad territorial realidad territorial es la misma realidad territorial es la misma realidad territorial y que pasa el norte que pasa Piura que pasa La Valleque La Libertad con la misma realidad territorial que pasa este Puno Tacna Fusco a ver ¿qué tal vez que no se han estado por aquí? a ver Chimbote Lima Lima si no son más lejanos ¿no? de equipa es la misma realidad que tienen o no? son las distintas realidades ¿correcto? entonces miren ahí y comparto justo las las apreciaciones que nos hacen en el chat ¿no? yo sé dice la falta de acceso a más información para el aprendizaje como internet es un problema es un problema que lo pueden compartir sí todas las regiones ok y el tema de cómo llega cómo lo canalizan esto lo vamos a dejar de manera estratégica cada uno la infraestructura deficiente y la falta de un nivel de preparación docente infraestructura ¿cuántos proyectos han implementado por los gobiernos y han sido proyectos inconclusos incluso o han tenido licitaciones proveedores como el estado que no han terminado o han dejado a medios no significa hacer una infraestructura y dejar solamente la infraestructura sino tiene que haber un equipamiento y ahí Juan Pedro comparto contigo esa apreciación equipamiento significa que tienes la infraestructura tienes el material logístico implementado ya sea este carpetas ya sea este cañón pizarras este armarios etcétera ¿no? ese es uno dos para que el capítulo humano pueda ingresar a poder dar el conocimiento ¿ok? hay incomprensión a reconocimiento María Luisa es otra de las de de las razones por las cuales se ha ido perdiendo un poco esta esta locación de servicio en el sector público el reconocimiento solamente y encontramos aquí varias situaciones ¿no? es que sí pues trabaja estoy comprometido a hacer un reconocimiento ¿no? eh un incentivo y a nivel no solamente en el sector privado ya son los incentivos no en el sector público también se trabaja el incentivo y parte de esta de este incentivo ese reconocimiento mi estimada se está haciendo esta propuesta de servir ¿no? es la meritocracia hasta luego nos podemos acercar un poco a esta pero sí es una es una realidad territorial es un problema multisectorial si es Juan Pedro no entonces un poco material educativo falta de compresión Sandra eh asignación presupuestaria para el sector educativo esto que lleva a los sectores que desean no sé eh el tema presupuestaria haciendo siempre presupuestaria ¿no? sí empieza a cargo el tema presupuestos el MEF el Ministerio de Economía y Finanzas eh pero eh por qué hay una por qué presupuestos no coinciden porque justamente no lo han adaptado a la realidad de la economía es decir tenemos un modelo el MEF se manda un un modelo de del problema público que queremos trabajar ok entonces aquí con el problema público que va a acercarse justamente a poder regular los bienes servicios de regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de personas que la creación de los públicos esto pasa en un problema público que es y nuestros bienes y servicios que estamos entregando no está respondiendo a las necesidades de las personas y la reforma con la política nacional de movilización de gestión pública es que está esta entrega de bienes y servicios se lo inicie de manera adecuada y se entregue a las personas que realmente necesiten a la población vulnerable y la propuesta es esta la política nacional de moda de gestión pública esa es la propuesta donde el centro para la persona la intervención de los resultados que definen este estado moderno tenga un rol decisor que utiliza la toma de decisiones de beneficio de la ciudadanía un rol coordinador capacidad de gestión para intervenir de manera adecuada y en la cual las realidades de las problemáticas de las problemáticas de cada uno de los sectores un rol prestacional donde se tenga que articular incluso diferentes entes para esto el diseño de las políticas públicas es uno que se trabaja no un corto plazo estaba mediano y largo plazo hay políticas públicas la de movilización de gestión pública está el 2030 hay políticas públicas en seguridad ciudadana al 2030 el 2050 en el sector este ambiente al 2025 vamos a ir analizando que están a un corto mediano y largo plazo mediano y largo plazo no corto la mayoría está mediano y largo plazo porque es el tiempo que que de manera estratégica el estado y la administración tiene para poder ir regulando estos problemas públicos y que de manera estratégica puedan hacer una intervención no intervención utilizando todos los mecanismos no y articulando todos los procesos de los organismos de esa manera los bienes y servicios públicos puedan llegar al ciudadano que realmente necesitan para eso es necesitar gestión interna sin necesitar capacidad se necesita gestión de conocimientos de innovación para llegar a estos resultados resultados que puedan ser evidenciados ya y esto nos muestra nos acerca pues es estado abierto no es estado donde pueda trabajar trabajarse con un enfoque de gobernanza pública ese enfoque de gobernanza pública interviene con utilizar incluso los instrumentos de gestión de manera adecuada un enfoque gerencial un enfoque institucional allá es política nacional de modernización pública está abreviado para no escribirlo de manera amplia ok a ver carmen tienes tu audio lo vemos así te voy a silenciar un momento para que no se o quieres este hablar de repente este carmen te silencio si no vuelvo a habilitar el audio si tienes alguna pregunta carmen no ya ok ya listo ok entonces miren aquí con un trabajo de la política nacional de modernización de gestión pública este sistema es el sistema administrativo tiene cinco pilares en el nivel de políticas públicas a nivel de presupuestos a nivel de gestión de procesos servir el conocimiento esto está se está trabajando de manera articulada buscando soluciones estandarizadas para todo el territorio ya y tienen que ser soluciones basadas en una con un enfoque orientando a resolver el problema público ok tenemos el problema público y las soluciones tienen que ir enfocadas a ello ya ese problema público esto no tiene que ser con un diagnóstico real donde se la puesta en valor de las soluciones se va implementando en el territorio donde incluso esta puesta en valor de implementar o resolver problemas públicos pueda trabajarse con esta cadena de valores públicos pero estamos en la reforma de la política nacional de modernización pública tenemos el problema por esto que queremos encontrar el resultado cuál es nuestro problema bajo rendimiento escolar ok y nuestro resultado que queremos incrementar el rendimiento académico de los niños correcto para esto cómo vamos a mejorar el resultado primero tenemos a la política pública que se va a regular quién está a cargo de esta política pública de quién es el problema público de qué sector de qué ministerio el ministerio de educación y tenemos otro problema de transporte el ministerio de transporte está dependiendo del sector que hemos tenido este modelo entonces este es nuestro este es el responsable es el ministerio el que tiene que asumir el liderazgo la rectoría ok tiene que implementar regulaciones necesitamos qué vamos a priorizar el qué qué vamos a hacer para que este bajo rendimiento se cambie mejore el resultado o un rendimiento con la favorable ok vamos a buscar la estrategia cómo la vamos a mejorar 2 la estrategia de intervención con la entrega de bienes y servicios públicos con una gestión interna no primero cómo y cuáles son los medios la estrategia y los bienes y servicios ok cómo vamos a ver primero ver la realidad ok una realidad cultural social este vamos a cómo articular los sectores eh qué medios un diseño de intervención ¿no? y ahí está ¿no? ¿quiénes van a hacer el diseño de intervención? los medios transportes el MIRIS el Ministerio de Inclusión Social eh 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 el MEF la economía de finanzas para tener presupuestos ¿no? y eh una vez que tengamos el cómo y cuáles van a hacer nuestros medios ahora vamos a organizarnos porque necesitamos pues gestionar internamente entonces nuestros sistemas administrativos tienen que brindar las condiciones de manera articular en todos los niveles de gobierno ¿no? pues aquí va el gobierno nacional regional y local de manera interna ¿no? ¿y qué obtenemos? el resultado incremento de manera estratégica la cadena de valor público ¿qué es la cadena de valor público? problemas políticas estrategias bienes gestión interna y resultados esa no la función no parece complicado en realidad pero lo que falta es decir la capacidad de gestión y compromiso de parte de los dos y el fortalecimiento de competencias ¿ya? aquí estamos entonces vamos a tener los objetivos priorizados garantizar las políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas mejorar la gestión interna fortalecer la mejora continua en el estado garantizar un gobierno abierto eso sí tenemos que ir trabajando para que se siga creando la confianza de la población hacia sus entidades públicas si se puede intervenir de manera adecuada la visión de la nueva política 2030 estamos contando con bienes y servicios que logren resultados basados en evidencia y que tienen a las necesidades de las personas de manera oportuna y deficiente ¿no? podemos entregar un bien y un servicio cuando ya el problema ha estado jalando de años por ejemplo el norte ya tienen un problema de abastecimiento de agua y desagüe y lo tienen pues de años no es un problema de uno o dos años sino son décadas que tienen este problema público tenemos un problema a nivel de seguridad ciudadana que se está elevando porque sí se ha trabajado políticas de intervención se ha empezado a focalizar se ha empezado a registrar incluso a este a empadronamiento pero todavía entonces eso se tiene que seguir regulando para poder atender de manera oportuna a las personas ¿no? de igual forma si necesitamos un centro de salud en una localidad tiene que tener de manera oportuna ¿no? priorizando viendo la realidad ¿no? hay que atender lo urgente lo importante en el estado todo va a encontrar que es importante todo es importante pero hay que gestionar la atención de manera urgente importante ¿ya? priorizar y aquí tenemos un árbol de problema público para que ustedes lo conozcan y también lo trabajen porque estos si lo van a de manera práctica van a desarrollar las entidades públicas ¿no? problema público mira cuál es nuestro enunciado bienes y servicios que no responden a las necesidades de las personas ¿ok? y por ende lo crean van los públicos ¿qué efecto tiene ese problema público? que las personas no acceden de forma oportuna a los servicios básicos que las personas se enfrentan a barreras burocráticas que afectan al ejercicio de derechos ¿no? ¿qué causas nos traen eso? mira solamente los efectos ¿no? ¿qué causas? ¿por qué se origina este problema? porque no hay un diseño de políticas públicas porque no hay una adecuada estrategia para lograr los objetivos de la política pública probablemente porque la capacidad de gestión para generar bienes y servicios públicos de calidad no sean las maneras que no estén al alcance probablemente porque haya una ineficiente apertura del estado para las personas ¿no? que en las intervenciones públicas no tienen acceso son los grupos directos y a esta mira a este árbol de causa y efectos ¿ya? de problema causa y efectos vamos a encontrar casos indirectos ¿no? si tenemos una inadecuada diseño de políticas públicas solamente una ¿no? para poder avanzar un poquito más que tiene que trabajar ¿no? definir el problema público la ausencia de criterios de priorización ¿ya? aquí con los criterios de priorización pues digo todo es importante en el sector público pero hay que priorizar lo urgente lo importante no, perdón, todo es urgente todo es urgente ¿ya? todo es urgente ¿ya? todo es priorizar ¿ya? la 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 formulación de una norma de instrumento ¿no? los instrumentos tienen que estar actualizados en el estado ¿ya? los lineamientos que se tienen que que marca la política nacional de modernización y gestión pública y con eso vamos a terminar los lineamientos primero como objetivo prioritario uno tenemos que garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas por eso este se alinea el problema público y para esto se va a trabajar lineamientos en fortalecimiento de la rectoria sectorial en gobernanza regulatoria en combinación y articulación intersectorial de parte de los gobiernos de todas las medidas públicas se está articulando ¿ok? el objetivo 2 que marca eh la política nacional de modernización y de la gestión pública mejorar la gestión interna de las actividades públicas ¿cómo mejoramos la gestión interna? calidad de gasto público mecanismo de integración articulación del sistema de iniciativo gestión de riesgos uso estratégico de tecnología de información fortalecimiento de capacidades de implementación incluso del servicio civil y ahí en fin el audio Magali Magali tu audio ok listo quiénes más están ahí ¿no? este la gestión de rendimiento el enfoque integral ¿no? el enfoque integral la gestión institucional y ahí vamos el enfoque de integridad con el código de ética de la gestión pública el código de ética de funcionarios públicos ¿no? vamos ¿qué más tiene en la política en cuanto a sus alineamientos? el fortalecer la mejora continua en el estado ahí está mejora continua ¿qué significa mejora continua? tenemos errores sí los errores vamos a ir sustanándolos poco a poco y estos errores se van a ir fortaleciendo con la gestión de la información con la gestión del conocimiento con la evaluación con la innovación ¿no? se van a tener que garantizar un problema un gobierno abierto que genera ilegitimidad intervención pública para este gobierno abierto se va a implementar principios de gobierno abierto eh cultura del gobierno abierto porque hay que generar una cultura en los servidores públicos ¿no? muchos servidores públicos dicen oye si te van a editar vas a aceptar si no quieres ¿no? entonces es una cultura la cual es de todos los bienes y servicios tanto a nivel de material logístico o documental forma parte de los bienes públicos y todo esto se tiene que trabajar a través de esta cultura del gobierno abierto la comunicación pero una comunicación que sea pues efectiva accesible no quiero decir vamos a hacer comunicación de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana nada más se puede comunicar no tiene que ser accesible mecanismos de consulta de información de participación de las políticas públicas ¿ok? entonces aquí para poder determinar nuestra sesión compromisos para nuestra primera sesión primero les afirmamos reconocer que en el estado la administración pública la innovación tiene que darse sí o sí estamos en una reforma en un gobierno digital donde tenemos que ir camino a una mejora continua y esto tiene que ir alineada a una gestión pública ética basada en valores ok valores donde haya eh 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 incluso eh eh valores y competencias el desarrollo de habilidades blandas ¿no? donde incluso la eh eh el poder eh eh tener a personal público ¿no? podamos atraerlos que pueda desarrollar ese talento innovador mediante procesos de aprendizaje activos y aquí las entidades públicas tenemos tenemos que tener ese compromiso ¿no? es un 50-50 ustedes se van a capacitar y la institución pública también no invertir por capacitar y de esa forma vamos a ir mitigando y resolviendo problemas públicos ¿ya? y eso sí lo vamos a abrir un poco más con este con eh nuestro tema de servir ¿no? gestionemos el conocimiento la administración de conocimiento es transformador sistémico y estratégico eh un conocimiento tenemos hoy eh un as ¿no? con lo con ustedes mis estimados y los que están trabajando y están invirtiendo en capacitación en que eh y están innovando ya ya no solamente el perfil es un un conocimiento básico por ejemplo en habilidades ofimáticas básico ahora los perfiles que se solicita es un nivel intermedio avanzado ¿no? entonces ustedes ya están generando este conocimiento más allá del conocimiento ahora especializado en la gestión pública la gestión pública es amplia tiene que decir administración logística abastecimiento planificación presupuesto ambiente seguridad saludabilidad social bienestar eh almacén patrimonios incluso y filiales ¿no? y si hablamos de gobierno gerencias ¿no? trabajo salud transportes agrarios minas entonces un fin de áreas en las cuales vamos a ir especializándonos ¿ya? para poder ir generando ese innovación y ese conocimiento transformador ¿ok? promovamos siempre esta este cambio de experiencias y prácticas innovadoras en el sector público no podemos guardarnos la información no podemos guardarnos de conocimiento y tenemos que empezar a compartir experiencias ¿no? entonces cuando uno trabaja en el estado muchas veces este es hay funcionarios que son celosos de la información celosos del trabajo que ya han venido desarrollando ¿no? me costó estar aquí me costó estar aquí y a mi nadie me enseñó no tenemos que empezar a poder compartir para poder seguir creciendo mejorando innovando y logrando estos resultados que esperamos en el que esperamos en realidad para el beneficio de nuestra ciudadanía entonces todo conocimiento del sector público, toda experiencia del sector público tiene que ser compartida y de esta manera vamos a acercarnos pues a esta generación de modelos públicos y esta reforma del estado ¿no? la reforma primero con la política nacional de modelos de la gestión pública a través incluso de los pilares y de los ejes ¿no? los ejes que van con un gobierno abierto, un gobierno articulador, un gobierno de reconocimiento entonces que esto parte y ya las reformas que se vienen ¿no? la política nacional de modelos públicos, políticas públicas, procesos, presupuestos, servicios y conocimientos ¿no? no sé, imagínense entonces ya entonces hasta aquí vamos a llegar a nuestra primera sesión mis estimados si tienen ahí alguna consulta los he visto participar en el chat este excelente, felicitaciones a cada uno de ustedes y es necesario así porque solo así vamos ahí con 200 y compartiendo los problemas la gestión y desarrollando capacidad de gestión porque solamente si cuando hablamos intentamos que vamos a ir desarrollando capacidad de gestión también jaja muy bien, muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes los dejo con la coordinadora Sandra si estás en salita en sala thankete yo thankete y a través muchas gracias a todas gracias un właśnie